Conviences a mi corazón que te hable por completo conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo haces que mi vida tenga más sentido haces que a diario quiera estar conmigo tú eres como el agua clara que duele en el cielo te quiero porque quiero que me quieras porque como tú no hay nadie más ahorita en esta tierra que me hace soñar en cada vez que me besa me pone a temprar que me intimida por vez que la caricia no hay nadie más es el mismo ámbito de ser en cuestión de piel y hace sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ve caminando de la mano tú eres mi razón de ser y hace sentirme orgulloso tú eres como el agua clara que duele en el cielo te quiero porque quiero que me quieras porque como tú no hay nadie más ahorita en esta tierra y me hace soñar en cada vez que me besa que me pone a temprar que me intimida por vez que la caricia no hay nadie más y hace sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ve caminando de la mano caminando de la mano pero es mi razón de ser caminando de la mano